Te cuento, si me dejas contarte entre mis amistades esta noche, te cuento, le prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante, te cuento, te cuento de ti, de mí, de nosotros dos, de más o menos viva voz, de cuerpo presente, eso sí, tú y yo aquí, te cuento de tantas cosas que podemos hablar, te cuento. Déjame contarte que tengo una amiga, qué de raro en eso, tú me dirás, si el 50% de la humanidad son hombres, si el 50% de la humanidad son mujeres, en números cerrados y no estamos en estos momentos, ni tú ni yo para ponernos a hacer o revisar estadísticas, qué de raro por esos porcentajes que yo tenga una amiga, y un amigo, y otra amiga, y otro amigo, y una amiga, y otro amigo, pero mi amiga se llama Cecilia, eso ya la va particularizando, y peor que la cuenta. Mi amiga Cecilia, un día se toma la molestia de regalarme un libro, ¿por qué? Porque ella supone que yo leo, si te contara lo poco que leo y lo mucho que me falta por leer, te horrorizarías y me dejarías aquí hablando al aire, mejor prefiero cambiar de tema. Seguirte contando, en todo caso, de mi amiga Cecilia, el libro que me dio, a ver a qué te suena el título. ¿Tú te ofenderías si te regalaran un libro que se llame Sabiduría de los Idiotas? Tal cual. No vayas a pensar que es un libro enorme. No, según parece, la Sabiduría de los Idiotas es muy breve. Es un libro pequeñico. De esos que puedes llevar a cualquier parte en el bolsillo, sacarlo en casos de emergencia, ponerte a leer y algo a aprender. Te cuento por qué Sabiduría de los Idiotas y por qué no me ofendí yo en el momento en que Cecilia me regala este libro. Por una sencilla razón. Por faldas o mangas. Así lo decía Cervantes, que lo de angas y mangas es un decir ya modificado. Total, por faldas o mangas, yo me he dedicado a aprender cosas sobre el idioma. Que sé dos o tres palabras sobre idiomas añejos. Dos o tres palabras también sobre idiomas más o menos corrientes del tiempo moderno. Lenguas muertas, que es que... Ya lo dije así, no me arrepiento. Que es que el latín es una lengua muerta. Tiene más o menos dos mil años de haber comenzado a morir. Y todavía sigue tan discretamente viva. Que es que... Sabiduría de los Idiotas, así se llama el libro que me regaló Cecilia. Pequeño, pequeño librito. Enorme en contenido. Mira, en esas lenguas semi-muertas, las palabras tal vez signifiquen algo que ni tú ni yo nos damos cuenta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si apenas tenemos tiempo para ganarnos el pan nuestro de cada cuatro o cinco días? Tiempos de crisis, tú sabes. Y no para detenernos a pensar en las palabras. Con que digamos lo que más o menos queremos decir, con eso bastisobra. ¿No es cierto? Si yo te dijera ahora que soy un idiota... No, no es ninguna confesión de parte. Por favor, no me insultes. Para insultarme, me basto a mí mismo. Pero si te dijera que tú y yo somos... Eso. No, no lo repito. Te voy a contar una historia. Atenas. No me vayas a decir, Atenas, ¿lo puedo creer? No, Atenas es la capital de Grecia. Una ciudad tan polucionada, tan sucia como la tuya y la mía. Una ciudad idílica, porque la leyenda la ha transformado en eso, en algo pítico. Atenas. ¿Te acuerdas de los filósofos de Sócrates, Aristóteles, Platón? Nunca estoy seguro has leído nada de ellos, pero sin embargo su nombre ha prevalecido a pesar de que han pasado los siglos. Y tú y yo hemos oído hablar de Sócrates, Aristóteles y Platón. Si quieres algún día te cuento un poquito más de ellos. Pero vamos a Atenas con la imaginación. Atenas, tan cerca de Asia, Grecia, tan cerca de Asia, tan próxima a Europa. Es un país intermedio. De esos que están donde están porque ahí están. Qué sabio ando esta noche. No te da la impresión horrible de que ando con destellos de sabiduría notables. Déjame repetirte el título del libro que me dio Cecilia, Sabiduría de los Idiotas. Entonces tú podrás entender por qué ando con ese tipo de destellos. Total en Atenas, en tiempos de la guerra. Se hicieron refugios para que los ciudadanos comunes y corrientes, bastante corrientes, corredores, son los que buscan refugio en tiempos de guerra. Pues para que ahí se refugiaran los individuos amenazados por la guerra. Y había un letrero en esos refugios. Un letrero que todavía se alcanza a ver si un día vas Atenas. Verás las letras destellidas. Unas letras un poco difíciles de entender. El alfabeto griego tiene otra estructura. Pero si de suerte alcanzas a descifrar esos garabatos, verás que dice allí... Catafigón, idioticón. Catafigón. Eso significa refugio. Esa primera palabra. Lo que molesta es lo de idioticón. ¿Por qué idioticón? Mira lo que son los términos. Palabra añeja, vieja, que viene desde antes, desde entonces, tiempos atenienses, griegos, filósofos, Aristóteles, Sócrates y qué sé yo. Repítemelos tú, que a mí la memoria no me da para tanto. Sucede que idioticón es el ciudadano común y corriente. Había refugios para ciudadanos normales. Quién sabe que sea lo normal y ya nos hemos arrumbado por esa difícil cuestión en alguna otra noche. Pero el idioticón es el ciudadano. Tú y yo somos esos idioticones. O idiotas si quieres que lo traduzca. Para diferenciar esos refugios atenienses de los adecuados o los señalados para gente de la política. Ya veis que los funcionarios públicos, esos que traen sus credenciales, esos que traen sus insignias, sus placas oficiales, no son ciudadanos comunes y corrientes. Ellos son de otro estatus, de otra categoría, de otra jerarquía. O los aristócratas también podrían ser de otra jerarquía, de otra categoría, qué sé yo. Idioticón. Catafigón, idioticón. Refugios para los ciudadanos comunes y corrientes. Por eso, por eso no me ofendí cuando Cecilia, y ahí comenzó todo este recuento nocturno, que Cecilia, mi amiga, me da un libro. Y el libro se llama Sabiduría de los Idiotas. Y yo no me ofendo porque entendí perfectamente la palabra. Yo soy un idiota. Un individuo común y corriente. Y claro, la palabra se convirtió en un término insultativo, porque cuando uno considera al otro así, común y corriente, uno se está autonombrando un individuo de categoría súper relativa. Esos son idiotas, no yo. ¿Me entiendes algo? Te cuento. Te cuento que a toda carrera llego a platicar contigo noche a noche. Y tengo, en algún momento dado que ponerme a pensar, bueno, ¿qué le voy a decir esta noche? ¿Qué te voy a decir esta noche? Y de pronto me tropiezo con el librito, con esa palabra tan sonora, tan consonante, idiotas, y decidí que te iba a contar en principio que yo soy un individuo común y corriente, común y volante. En estos momentos vuelo con la lengua, pero corro cuando llego a encontrarme contigo. Las carreras de estas novedosas ciudades, las carreras que hay que dar, lo corriente, el que corre, lo corriente es que somos tú y yo. O tú no corres. Pero te confieso y no lo ves, el micrófono es muy discreto. Por más que acerco yo aquí mis papeles al micrófono, tú no los ves. Pero me, por favor, créeme, solicito tu crédito, créeme que tengo unos papelitos frente a mí, papelitos garabateados, en los cuales pongo una notita para que no se me olvide lo que, no lo que tengo, sino lo que quiero decirte. Nunca, nunca acostumbro traer libros, aquí frente al micrófono, qué aburrido sería que yo trajera un libro y te leyera, dirías, pero este tipo sí que carece de ingenio. No, 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 simplemente estos papelitos garabateados a toda velocidad, en un alto de semáforo, en una esquina, en un ir de aquí para allá, corriendo, corriente, que soy yo. Entonces digo que no se me olvide decirte esto. Pero me encuentro con el libro que me dio Cecilia. En un traspaleo de libros que he debido hacer, no estás tú para enterarte, y yo estoy para confesarte, porque me encuentro con el libro Sabiduría de los Idiotas. ¿De qué se trata este librito? Es Sabiduría Sufi. Mira, ya tenemos tiempo una noche. De que te cuente lo que es el mundo islámico. Esa religión, una tercera parte de la humanidad, está afiliada a esa religión, a esa creencia religiosa, esa forma de entender el misterio de la existencia y el misterio del más allá. Esa religión que tiene un profundo sabor a harina del desierto. Una religión plenisolar. Una religión que tiene pautas diferenciantes con las que se acostumbran de este lado de nuestro continente, en esta fracción de nuestro mundo, puesto que en esa religión no hay sacerdotes. No. Simplemente es un entendimiento entre el misterio y tú. No sé si tú seas musulmán, si tú hayas leído el Corán en alguna ocasión, si sepas algo del mundo islámico. Es un mundo fascinante. Ya hablaremos de él. Pero como no hay sacerdotes, como no hay santos tampoco, entonces los sufis vienen siendo como los hombres reconocidos en virtud, en sabiduría, en caridad humana, que transmiten sus conocimientos, sus interpretaciones del Corán a los demás. Los sufis, los ayatolas, fíjate también, no vayas a pensar que el islam es un monolito. No, 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 absolutamente. Es una religión con sectas, con fracciones, con fraccionamientos de pensamiento, que esos son las sectas y las fracciones o las facciones. Es una religión que se ha dividido, como el cristianismo. Pero no vamos a hablar de religión porque arruinamos nuestra conversación esta noche. Simplemente te digo, me encontré ese libro que se llama Sabiduría de los Idiotas, que es una traducción de las enseñanzas de los sufis. Te leo, me dejas leerte todo esto, todo esto para excusarme de lo que voy a hacer con tu oído esta noche. Te leo. Si lo que te prometo a diario es un te cuento cómo me atrevo a leerte algo. Te leo porque mañana, por cierto, no vamos a abrir el departamento de quejas. No, 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 esto va a proseguir, ya te diré, cuándo podemos tú y yo comunicarnos por teléfono. Pero por el momento dejámonos de las cartas, el día que te dé la gana me escribes, yo te respondo porque me da mi muy respetable gana. Yo te respondo por escrito. Pero bueno, ¿a dónde vamos? A que hoy me da la gana leerte algo. De este maravilloso, librico, sabiduría de los idiotas. Creo que ya mostré mis excusas al decirte que tú y yo somos idiotas. Que esa palabra viene del griego y que significa simplemente ser comunes y corrientes, no tener nada especial, no ser superestrellas, ni tú ni yo somos personas comunes y corrientes que estamos aquí conversando en la noche. Y que no es lo común y lo corriente que yo me plante frente a tu oído a leerte. No, por lo general hablo y hablo y hablo y a veces me hago responsable de lo que digo. Déjame leerte esto porque viene a cuento lo de la línea que no se abre mañana, el departamento de quejas, porque siempre, siempre me corrigen. Es magnífico eso. Nunca se queda bien en esta profesión del hablador. Que la música no suena bien, que yo quise decir y no dije, que se malinterpreta, bla, bla, bla. Siempre, siempre, cuando tú eres hablador, te expones a que te corrijan, a que te digan esto y lo demás allá. Si lo dices de esta forma, ¿por qué no lo dices de aquella? Si dices eso, ¿por qué no dijiste lo otro? Te voy a leer. Abdulia Benjaya estaba mostrando a un visitante un manuscrito que él había escrito. Este hombre le dijo, esa palabra está mal deletreada. No está con la ortografía correcta. Inmediatamente, Abdulia Benjaya deletreó la palabra y le escribió la forma que le decía a su invitado. Cuando éste se hubo oído, se preguntó a Abdullah, ¿Por qué hiciste eso si sabías que su corrección, su hipotética corrección, era de hecho fallida, incorrecta? Escribiste mala palabra cuando la original era realmente la forma correcta de escribirla. Y él contestó, Ponme atención, por favor. Mira qué respuesta. Simplemente lo hice por sociabilidad. Él creyó que me estaba ayudando. Y pensó que la expresión de su ignorancia era una indicación de conocimiento. Yo apliqué el comportamiento de la cultura y de la cortesía, no del comportamiento de la verdad. Porque cuando la gente busca cortesía e intercambio, simple intercambio social, no puede, no puede soportar la verdad. Si yo hubiera tenido una relación de maestro-estudiante con ese invitado, las cosas hubieran sido muy distintas. Solamente la gente tonta y los pedantes creen que su deber es instruir a todos, cuando el motivo de la gente es generalmente no buscar instrucción, sino simplemente atraer la atención. Te cuento. Te cuento que Cecilia me regaló hace mucho tiempo un libro que se llama Sabiduría de los Idiotas. Y que yo no me ofendí cuando vi el título de este libro, porque yo sé lo que la palabra idiota significa. Simplemente significa ser común y corriente. A diferencia de Aristócrata o a diferencia de otros seres que son geniales, tú y yo somos, eso, comunes, corrientes. Entonces, te lo digo en griego, somos idiotas. Que suena feo. Que la palabra la utilicemos para otras cuestiones. Ya no es mi culpa. ¿Te acuerdas también lo que decía Erasmo, siglo XVI, para que veas lo poco que hemos cambiado tú y yo, acerca de las correcciones y de cómo nos comportamos en sociedad? Erasmo decía, el de Rotterdam. Oh, bendita, dichosa hipocresía, excelsa dama, que nos permites a los humanos convivir. Te cuento. Te cuento que Cecilia me regaló un libro que así se llama Sabiduría de los Idiotas y que la palabra me encanta, porque sé lo que significa. Ya te lo conté. Y si te ofendo, no lo tomes en cuenta. Podemos hablarnos de tú, tú y yo, que a fin de cuentas somos eso, seres comunes, corrientes, que en griego se dice, idiotas. Te cuento. La música. Seguimos. Que yo soy Álvaro. Y ya me dirás en alguna ocasión que te dé la gana, o que puedas, mejor dicho, escribirme, ya me dirás a qué te suena este recuento nocturnal. Radio contante sonante. Te cuento. Te cuento que te estaba diciendo lo que significa la palabra altisonante. No es mala palabra. Nosotros hacemos las malas palabras porque necesitamos decir malas cosas. Incluso se me ocurre que en estos momentos podríamos declarar abierto el concurso con premios excelsos. Ya te diré cuáles serían los premios. Déjame consultar con los ausentes patrocinadores. Podríamos decretar abierto el concurso. Vamos a inventar nuevas malas palabras. ¿Qué es lo que pasa? Que las palabras también se devalúan. O se desgastan. Tanto las usamos que acaban significando nada. Antes las malas palabras estaban cubiertas con un tabú, que las hacían impronunciables. simplemente las podían ir a... o llevaban una etiqueta de esas de manéjese con cuidado. Y ahora nada, los niños se utilizan, ya las han aprendido muy bien. Los niños las utilizan todos los días y las malas palabras se han convertido en palabras comunes y corrientes. En términos idiotas. Sí, déjame insistir en eso. Originalmente la palabra idiótico significaba simplemente el ser comunes y corrientes. Y claro, el que le dice a otro que eres un idiota se pone en una jerarquía superior y lo señala él como inferior. Y por eso se convirtió en una especie de más o menos mala palabra. ¿Pero qué podemos hacer tú y yo para hacer un nuevo vocabulario para maldecir a los demás? Vamos, vamos, anda, ingresa en este concurso. Premios insospechados. Ninguno. Puesto que no puedo prometerte absolutamente nada. Pero, pues, déjame consultar a los hipotéticos patrocinadores a ver qué premios te podemos dar para el mejor inventor de las nuevas malas palabras. Pero, ¿qué te estaba contando? Que tú y yo somos seres comunes y corrientes. Y que tú y yo usamos el vocabulario sin detenernos a pensar en lo que significan las palabras. Porque, a fin de cuentas, ya ni lo importante es que nos entiendan. ¿Qué? ¿Quién nos va a entender? A ver, ¿te entiendes? Te cuento. Te cuento que hay un término muy corriente y muy circulante. Así se llama. Fíjate, en inglés se llama currency. Esto es la moneda. La moneda viene a ser lo corriente porque corren las monedas de mano a mano. Vuelan. No te has puesto a pensar si alguna vez, de pura casualidad, recibes el mismo billete que tú diste hace el X número de días o el X número de años. No. Ese circulante corriente corre, corre la moneda. Te cuento. Vamos a ir ganando de alguna forma este recuento. En una ocasión yo fui un poco idiota, ingenuo, corriente. Veo un catálogo de una subasta. Subasta. Te entiende, detente por favor en esa palabra. Subasta. Fíjate lo que son las subastas. Nos hablamos de tú o de usted. Te lo puedo decir de tú. Tú basta. Te lo puedo decir de usted. Subasta. Las subastas son unos procedimientos de venta muy ingeniosos. Aquí no hay muchas en este país, pero los ingleses se pintan solos para eso, que se llaman subastas. Sotheby's, Christie's, son galerías en donde tú vas, hay un cuadro, un Van Gogh, una baratija, lo que sea, joyas, lo que quieras, y haces una seña, nadie habla. Es un silencio hermosísimo. Esos ingleses son muy herméticos. Ya me dirás tú si son flemáticos o no. Y una simple seña detiene el movimiento aquel porque tú dices basta, subasta, tú basta, basta. Cuando tú dices basta, es que hasta ahí se llega en un procedimiento que se llama la puja. Y no me preguntes por qué, porque eso es pujar. Pero veo yo el catálogo de una subasta de Christie's. Y ahí va tu amigo a hacer el ridículo. Se subastaba una moneda corriente, circulante, acuñada, aquí en esta noble y leal ciudad de Guadalajara. Una moneda. Te cuento parte de mis traumas. A ver si no enseño demasiado la pantorrilla por el micrófono. Cuando la etapa del coleccionista es etapa que todos pasamos en la vida, cuando yo era chico, me dio por coleccionar monedas. Y mis padres, oh, ingenuidad principalmente de mi madre, creyó que yo iba a ser bancario. Si me daba por coleccionar monedas, ella pensó, este individuo, este pequeño, este hijo mío, va por buen camino y algún día le va a dar por coleccionar monedas en serio, por lo tanto va a ser banquero. ¿O no son esos banqueros? Coleccionistas de papel corriente, circulante, a lo bruto, en cantidades exorbitantes. Pero qué equivocación de mi madre, mira lo que resulté yo en un simple hablador. Nada. No fui bancario. Y como fui coleccionista de monedas, algo aprendí de las tales monedas. Los diseños, los diseños. Por ejemplo, aprendí que muchas veces los diseñadores son más ingeniosos que los economistas, puesto que las monedas son muy bonitas y la economía no es tan bonita, porque los economistas no pueden diseñar una economía tan bonita como son las monedas. ¿Quién sabe? Son problemas que no alcanzo a resolver. Pero ese individuo, ese ser infantil, prevaleció en mí. Y viene el catálogo de Sotheby's, que iba a haber una subasta de monedas, en la cual, este digo, estaba una acuñada en la Casa de Moneda de Guadalajara, en 1821, en tiempos en que Iturbide era emperador. Sí, una vez fuimos un efímero imperio, y ese es otro cuento que algún día te contaré, si te interesa. Y dije, yo voy a ir a comprar esa moneda porque tiene, que está siendo en Londres, una moneda acuñada en Guadalajara, y voy a ir yo a comprar esa moneda a la subasta que puede valer. Es una moneda de un real que no puede valer gran cosa. ¿A quién le va a interesar? Y llega tu amigo, yo, Álvaro, me llamo, por si no sabías. Llego a la casa de subastas y empieza la puja, y la moneda aquella de un real acabó costando algo así como siete mil y tantas libras esterlinas, un dinero que yo no tenía para invertir en una simple moneda. Me la ganaron. Se fue a otro bolsillo. ¿Y todo esto a qué viene? Todo a propósito del circulante, de esa materia tan corriente que es el dinero, que ni tú ni yo nos ponemos a pensar que es la moneda. Te cuento la historia, la historia verbal de las monedas, de la palabra moneda. Es algo simpaticísimo. Mira, aquí en las estaciones de radio, esto es la radio contante y sonante, un privilegio, el mío, el poder acceder a tu oído por este medio. Dímelo, es un privilegio insospechado. Pero en las estaciones hay una cosa que se llama el monitor. Sí, la palabra monitor te puede sonar. Hay un pez también que se llama el monitor, y un pájaro que se llama el monitor. El monitor, el pez va guiando los cardúmenes, les va avisando, si no me equivoco, sé muy poco de oceanografía, algo sé de radio. Sé que el monitor avisa cómo está la señal. Sé que el pájaro monitor, por ejemplo, en África anda entre los búfalos y les avisa cuando hay peligro, entre los elefantes. Pero el monitor significa el avisador. Es una forma elegante, latina, siempre los latinajos colgando de nuestra lengua, o prendidos a nuestra lengua. Y yo no inventé el idioma, yo cuando llegué, créemelo, ya estaba hecho. Eso significa monitor. Hay una palabra que ya no usamos mucho, ya se ha olvidado, la admonición. La admonición es cuando te avisan que no hagas esto, que no hagas lo demás allá. Eso significa la admonición. Y moneda, ¿no te suena como a monitor? Admonición. ¿Verdad que sí? Pues es una historia un poco alambicada. También, también vamos a responsabilizar una vez más a los romanos. Veto a saber quién fueron ellos. Pero aquí andan todavía metidos en nuestra conversación. Sucede que había una diosa. La diosa a quien está dedicado el mes de junio. ¿Te das cuenta cómo todavía los romanos viven en nuestro calendario? ¿Qué vamos a hacer para erradicarlos? Proponme un remedio y lo hacemos. El mes de junio dedicado a la diosa Juno. Juno era la diosa de los avisos, de las advertencias. Era la patrocinadora, le podríamos llamar así, de las notificaciones. Yo no sé, pero los romanos también tenían departamentalizada su teología. Es una tradición que ha pasado a nosotros. Te fijas un poco cómo hay santos especializados en esto o en aquello, los santos patronos. Y los romanos tenían esa costumbre de departamentalizar la teología y Juno era la diosa que avisaba. La diosa monitora. La diosa de las advertencias. En el templo de esa deidad fue donde se estableció la primera casa de moneda. ¿Vas entendiendo algo? ¿Qué tiene que ver Juno? Pues simplemente que en su templo se hicieron las monedas, o se estableció la primera casa de moneda oficial de los romanos. La monitora, las monedas. Es una transposición en el lenguaje. Las cosas comienzan siendo algo y siguen siendo algo muy distinto. Así la diosa de las admoniciones, la deidad, mejor dicho, de las admoniciones, Juno, en su templo se hacen monedas, admonición, moneda, pues que se le llamen así esos trozos de metal que tú y yo andamos persiguiendo todo el día y a veces las alcanzamos, que se llaman así, monedas. Te cuento. Te cuento algo más de monedas. Déjame insistir en aquello. Yo no entiendo por qué los diseñadores hacen tan bonitas monedas y por qué los economistas no pueden hacer tan bonita la economía. Hay tantas cosas que no entiendo, pero del lenguaje algo sí. Y por eso te cuento. Seguimos con la música, deca, radio, contante y sonante, y luego, si quieres, seguimos conversando sobre eso. Sobre eso que huele a veces tan mal, que es el circulante, las monedas. Te cuento. Soy Álvaro. Seguimos. Música. Te cuento que todo esto comenzó porque Cecilia un buen día me regaló un libro que se llama Sabiduría de los Idiotas. Y te cuento que te traduje la palabra idiota porque significa simplemente en griego persona común y corriente. Te cuento que te confesé que yo soy y es una persona común y corriente, por lo tanto yo soy un idiota. Y te cuento que como somos comunes y corrientes andamos corriendo todos los días atrás del circulante, del papel moneda tan corriente. Corre la moneda de mano en mano. Y de pronto se me dispara toda la sespa. Me despatarró la conversación por el rumbo de las monedas. Las monedas. Que alguna vez quise ser coleccionista de monedas. Que mi madre pensó que yo iba a ser banquero porque me dio por, cuando estaba chico, coleccionar monedas. Te cuento que la palabra moneda viene de que se hacían en la casa de la deidad Admonitora, en el templo de la deidad Admonitora. Avisante de la deidad llamada por los humanos Junno. De donde viene el mes de junio. Y como ella era la diosa de los avisos, Admonitora, y ahí se hacían esos trozos de metal que se llaman así monedas. De ahí viene moneda, admonición, monitor. Monitor es el aparato que tengo aquí junto a mí, que me dice cómo huela la señal y llega a tu oído. Te cuento. Te cuento que las monedas originalmente pesaban. Nuestra moneda era un peso. Sí, pesaba. Ya te lo he dicho que los comerciantes siglos coloniales tenían en sus mostradores una balanza para pesar los pesos. No fuera a ser que a ti se te ocurriera rasparle al peso de oro un poquito y así sacar un poquitín de ganancia. Entonces los comerciantes pesaban los pesos. Los pesos fueron pesados. Ya no. Los pesos son corrientes. Vuelan. Circulantes. Te cuento que fue apenas el siglo pasado en esa transición Juárez, Lerdo, Porfirio Díaz. Fue en esa transición cuando se adoptó en México el sistema métrico decimal. Cien centavos, un peso. Antes era dificilísimo el sistema, los reales que se dividían en cuarterones, que se dividían en... Tenían unos nombres, ahorita no me vienen a la memoria, perdona que lo deje para otro día. No me vienen a la memoria los nombres de aquellas moneditas que habían en las que se dividían los pesos reales. Pero, en fin, fueron los rusos, fíjate, en el siglo XVI, fueron los rusos los primeros en adoptar el sistema métrico decimal para sus monedas. Y el rublo de los rusos significaba también unidad de peso. La libra, la libra esterlina. La libra es una unidad monetaria y unidad también de peso. Por lo mismo que te decía, las monedas anteriormente se pesaban. Pero vamos hablando de los rusos. Ellos fueron los que tuvieron la ocurrencia, no le llamemos genial, sino la ocurrencia lógica de dividir la moneda en unidades decimales. Cinco pecs, doscientas dengas, cuatrocientas polushkas hacían un rublo. Todavía la moneda fraccionaria en Rusia se llama así, kopec. Y esto hace referencia, fíjate, todas las monedas son símbolos. Símbolos que traen símbolos. Si tú te detienes a ver nuestros nuevos o viejos pesos, verás que tienen un simbolismo ahí grabados y qué sé yo. Y son símbolos. Y los rusos ponían un lancero montado, un lancero atacando, un lancero bélico, guerrero, que se llamaba el copillo. De ahí viene la palabra kopec, que es el equivalente a centavo en ruso. Pero lo que te voy a contar, tiempo corriendo, hablando de circulante de corriente, Te voy a contar rapidísimamente que en el siglo XVII y XVIII también circulaban en Europa unos tejos de plata que se llamaban táleros. Te lo dejo de tarea. Si me escribes y me dices qué moneda se derivó y dónde se hacían estos táleros, de dónde provenían. Si me escribes y me resuelves este problemilla mental que yo tengo. ¿Qué moneda tan bellamente circulante en este mundo contemporáneo se derivó de esos táleros? Te puedo, te puedo regalar un libro que escribí acerca de la historia contemporánea de Guadalajara. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a resolver mis dudas? Iba a decir mis deudas, no. Mis deudas, déjamelas. Mis dudas, si me ayudas. Y me dices qué moneda se derivó de estos táleros o tejos de plata. Que dónde se acuñaban, también te pregunto. Me dices, te obsequio mi libro a cambio. Total, el tiempo corre, tú y yo somos corrientes. Te cuento. Te cuento. Te cuento que yo soy Álvaro González. ¿Te acuerdas lo que te pregunté? Si me resuelves esa duda. ¿Qué moneda se originó de los tejos de plata llamados táleros que circulaban en Europa, siglo XVII y XVIII? Yo, si me escribes y me resuelves esa duda, yo a vuelta de correo te hago llegar mi libro. Un libro que está escrito acerca de esta Guadalajara, libro que se llama Guadalajara, parto, partida y partimiento. Qué nombre tan enigmáticamente obsceno. Yo te lo hago llegar a vuelta de correo. Soy Álvaro González. Puedes escribirme al apartado postal 31-24. Esta es la deca, la radio con tanta y sonante que nos permite a ti y a mí hablar así, aquí, ahora. Te cuento. Lunes a viernes, con la ayuda de Carlos y de Gerardo, yo levanto el vuelo, lingual, salto verbal desde la antena, en busca de tu oído. Apartado postal 31-24, sucursal La Calma, allí puedes escribirme. Y yo te respondo, porque dizque, ¿me crees? Dizque soy responsable. Te cuento. No te molestas y mañana te busco. Lunes a viernes, DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González, tu amigo. Te cuento, ¿a qué te suena esto? Ya me escribirás, digo, si quieres. Te cuento. Te busco. Lunes a viernes, DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González. DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González. DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González. DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González. DECA, Radio Contante, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González, yo soy Álvaro González.